¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest of the Stars. En el vídeo anterior completamos el tercer nivel en el modo héroe del evento Novia Celestial 2ª parte. Si no lo habéis visto os lo dejaré en la pantalla final. Vamos a reclamar las recompensas por inicio de sesión. Tenemos tres objetos. Vamos a hacer también la tirada gratuita del cofre de la suerte. Y en esta ocasión tenemos... Un nuevo abanico, abanico de pavo real. Y vamos a seguir con el evento en el modo héroe. Vamos con el cuarto nivel. ¿Queda algún prisionero por ahí? Si nos oís, ¡gritad! ¡Glup, glup! ¡Cuidado! ¿Percibís eso? Algo nos espera ahí delante. ¿Qué? ¿Oyes eso, Charmed? Suena como el llanto afligido de almas en pena. ¡Por todas las bellotas! ¡Es una pasada! ¿Hay algo que no sepas hacer, Nera? ¡Glup! ¿Pero dices que oyes, Salmas? ¡Esto me da mala espina! ¡Deberíamos darnos prisa! ¿Estáis preparados, Charmed y compañeros vástagos del rey de misiones? ¡En marcha! En esta ocasión nos vamos a ir con un bailarín de nivel 89. Vamos con el primer combate. Llevamos la iniciativa. Golpe crítico. Ave de fuego derrotada. Y terminamos con puño de Quasar. Segundo combate. Vamos con órbita de asteroide. Salva de asteroides. Enemigos derrotados. Vamos con puño de quasar. Golpe crítico. Ataque brutal a Goten. Salva de asteroides. Y terminamos con envite asteroide. Ha llegado el momento de enfrentarse al jefe. Hipotermión. Focalizamos fuerzas. Pedimos la ayuda del rey moteado. Aquí tenemos de nuevo al rey moteado. Aquí tenemos de nuevo al rey moteado. Que acaba con ellos. Cuarto nivel completado. Y en esta ocasión tenemos mejora de arma, boleto de evento de Dragon Quest V de plata, patatas fritas con consomé, garras de hierro, patatas fritas de limo. Y hemos completado las tres tareas. Tenemos 1500 de oro, medicina fuerte y patatas fritas con consomé. ¿A dónde? ¿A dónde? Seguimos sin tener ni rastro del fundador ni de los prisioneros. ¿Loop? ¿Estaremos siquiera en el lugar adecuado? Creo que sí. Sí. Sigamos un poco más adelante. ¡Espera, Nera! ¡Es peligroso ir por ahí sin compañía! Así me gusta, Nera. Toda coraje y osadía. Sin duda, es la pareja perfecta del rey de misiones. ¡Rápido, Charmed! No dejes que Nera se aleje demasiado. Y bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, un buen like se agradece. Suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada. Y nos vemos muy pronto.